bueno, entonces en este momento en la pantalla voy a colocar un código QR ok necesito me avisan si si ya estoy compartiendo pantalla aquí lo hago ahí estoy compartiendo pantalla muchachos si profe perfecto en este momento ahí les coloco un QR necesito que lo lean algunos celulares le permiten leerlo directamente con la cámara fotográfica y hay otros equipos que no tienen esa versatilidad necesariamente tendrían que que leerlo con alguna aplicación entonces leamos que dice ese código hola un poquito saludo ¿sí? o Arranco por lo siguiente, ¿ustedes sí tienen la forma como leer un código QR? Quien no tenga micrófono, contésteme al chat. Bueno, yo sigo mi clase. Entonces, vamos a mirar cómo se crean códigos QR. Para trabajar códigos QR, trabajaremos tres aplicativos. Este aplicativo de generación de códigos QR es 100% gratuito. Este es el link o el ingreso. Lo voy a compartir acá en el chat y le explico cómo se maneja. Bueno, la realización de códigos QR hoy en día es de gran importancia. Hay algunos programas que generan esto de forma gratuita, como los que vamos a ver. Los más importantes son aquellos que nos llevan directamente a una dirección o a un sitio de internet. Hay otros QR que nos van a permitir crear mensajes de texto, enviar los mensajes de texto a una o varias personas. Hacer llamadas directamente, de una manera automática, enviar un correo electrónico, hacer textos. O sea, que cuando alguien lea el código QR, va a tener ahí un escrito o va a tener ahí algún comentario. Esta es de las más importantes, cómo hacer una tarjeta, una tarjeta B-Card. Esta es de las más importantes, cómo hacer una tarjeta electrónica. Ahora la explico. También QR es que pueden leer estrictamente la ubicación geográfica, apoyado de Google Maps. Alguna fecha, en especial, de un evento, para que la gente sepa a qué horas es, cuándo es. Y, más que todo, automáticamente se coloque en el Google, en la agenda. ¿Ok? Y los sitios Wi-Fi. Vamos a explicar rápidamente, con ejemplos, algunos de ellos. Este, el URL, aquí mira, que te permite colocar la dirección a donde quieres llevar a la persona que lea el QR. Voy a hacer un ejemplo. Vamos a suponer... Vamos a suponer... Así como la dirección de este video, también pudiera decir que me lleve a la dirección de una empresa o de cualquier página web. Lo que tendríamos que hacer es tomar la dirección, como lo hago en este momento. Tomo la dirección de este video, lo copio y me voy al generador de QR. Acá simplemente, donde dice URL, pego la dirección y genero el código QR. Ahora ya nos aparece el QR instantáneamente, aquí, de este lugar. Y ya lo podemos leer con el celular. Podemos nosotros tranquilamente compartir este por redes, o simplemente imprimirlo para que la gente lo pueda leer. ¿Qué va a ocurrir cuando leen este código QR? Lo lleva inmediatamente al video al cual le hemos indicado que vaya. Este QR, tú lo puedes descargar. O si quieres, también lo puedes recortar. Lo importante es como, le voy a hacer aquí el ejemplo, que aquí tengo unos queries realizados, pero debo de colocarle, como son difíciles de identificar a nivel gráfico, yo le coloco el nombre, ¿no? Quere, proteger verdaderamente un PDF. Este otro, Qere. Qere, convertir PDF de seguridad. Entonces, uno tiene que tener muy bien claro el nombre del Qere para que no nos vayamos a confundir. De la misma manera, vamos a visualizar cómo se crean los otros tipos de Qere. Ejemplo, el SMS. Este es para mensajes. Entonces, simplemente aquí colocaríamos el número del celular con el indicador web del país. Colocaríamos aquí el número del teléfono celular con el indicador web del país. En el caso nuestro, Colombia, sería 57 y mi teléfono 304-765-8934. Y le colocaríamos un mensaje máximo de 160 caracteres para enviarlo. La utilidad de este Qere, si yo lo genero, entonces simplemente cuando yo lea este Qere con mi celular, iría a ese número que indicamos el mensaje que hicimos. Entonces, alguien me diría, pero no es muy útil, porque yo enviaría mensajes normalmente desde mi celular, un MSM. Pero lo que sucede es que hay veces que hacemos mensajes repetitivos. ¿Sí? Hacemos mensajes también recordatorios. Y casi siempre es lo mismo. Entonces, podemos utilizar Qeres para esta situación que multiplica el mensaje. Vamos al otro. Teléfono. Con este se puede directamente colocar con el indicador web del país, se coloca el teléfono. Y directamente, este código QE al generarlo, directamente llama a ese número telefónico. ¿Para qué sirve esto? Sucede que hay oficinas donde se necesita hacer quejas y reclamos, solicitar citas, solicitar documentos. Entonces, se puede hacer este tipo de Qeres, pegarlos en sitios visibles, donde se hace un informe, o se dice, lea este código QE y se comunicará con recepción, se comunicará con quejas y reclamos, se comunicará con la parte comercial, con la parte académica, etc. Veamos cómo trabaja el email. El código QE es para enviar correos automáticamente que tengan el mismo asunto y el mismo mensaje. Aquí se colocaría el email a quien le vamos a enviar esto, el asunto X y el mensaje que se va a enviar. Esto, al generar el QR, ¿qué ocurriría? Que la gente, nosotros podemos tener ese en un lugar visible para enviar correos repetitivos. Me explico. Puede ser que en una oficina necesitan enviar a sugerencias y estado de la empresa, enviar una solicitud a la oficina de talento humano para un certificado. Entonces, la gente no tendría que hacer el QR, no tendría, perdón, que hacer el correo, sino simplemente leen el QR y eso automáticamente enviaría el correo al lugar o a la solicitud que se quiera realizar. El texto. Aquí podemos colocar, voy a hacer un ejemplo, documentos, contables. Año 2023 o 2022. Puedo colocar aquí auxiliares. Puedo colocar documentos de impuestos. Y mira, ¿qué nos va a facilitar esto? Si yo genero un código QR con estos datos, este QR yo lo puedo imprimir y colocarlo en carpetas y libros nuestros en las oficinas. Y entonces, se pudiera sintetizar mucha información que hay en esas carpetas, colocándole como esta portada para identificar qué información hay dentro de esa carpeta o de ese grupo o de ese paquete archivado. La tarjeta B-Card es la más importante para mí. Hoy en día, se puede generar un código QR donde usted coloca, mire, le recomiendo hacerlo. Coloca su nombre, sus apellidos, su dirección, su cargo, su teléfono. No se olvide que el teléfono debe de colocarlo con el indicador web internacional de acuerdo al país. Entonces, a qué empresa pertenece, cuál es su correo electrónico, qué página web, si es que la tienen. Y entonces, la persona, la persona cuando ya tiene este código QR, lo hace leer por la otra persona o por quien quiera y automáticamente el contacto queda grabado en el celular. Esta es la más importante. ¿Por qué? Porque te evitas, hay mucha gente que hoy en día sigue utilizando tarjetas de presentación. Y en las tarjetas de presentación colocan un código QR. Pero esa tarjeta de presentación con código QR, voy a sacar una acá. Mira, así como esta. Así como esta, la gente saca una tarjeta de presentación, pero ya ese código QR ya entrega los datos a la gente. O sea, simplemente al leerlo, ya el contacto queda grabado en el computador. Ya no se utilizan las famosas tarjetas que aquí el teléfono, el correo, la web. Porque tú tendrías que manualmente digitarlo al celular. En cambio, con este código, con este código QR, al tenerlo hecho en B-Card, al tenerlo hecho en B-Card, pues automáticamente los datos de la persona van a quedar en el celular de aquellos que lean este código. El de geobicación o geolocalización. Aquí colocando nosotros la longitud y la latitud, podemos generar un código QR para la ubicación de una dirección de una empresa, de la dirección comercial de algo, de su casa, su domicilio, o simplemente donde está ubicado. Es bien interesante esto de la geolocalización, porque le comento que en países desarrollados, ya no encuentras en las esquinas calle 25 Floresta o transversal 89 España 2. No, ya no encuentras eso. Encuentras QRs donde te ubican exactamente los lugares en donde estás ubicado o radicado o los lugares a donde puedes ir. El de evento, aquí colocamos cuando inicia el evento con el calendario y aquí al dar clic cuando finaliza. ¿Qué tipo de venta es? Es una reunión de la junta directiva, es una capacitación de no sé qué cosa y generamos el código. Y ese código lo compartirías por redes para que la gente al leerlo automáticamente quede pegado o quede colgado en el calendario de Google. Y Wi-Fi es para colocar el nombre de la red y el password de dicha red para que la gente pueda acceder a Wi-Fi. Mira que en algunos restaurantes uno llega y tiene que decirle al mesero o en alguna biblioteca donde sea, me regala la clave del Wi-Fi. Eso ya no se utiliza hace mucho tiempo. Se genera un código QR, se lo coloca en un lugar visible y la gente puede tranquilamente acceder a la red de internet por medio de la lectura de este código QR. Listo, así se generan códigos QR con este programa. ¿Ustedes tienen alguna pregunta hasta allí? No. Disculpe, profe, una preguntita. ¿Hay que descargar este programa o entramos a una página? Es que qué pena, yo entré un poquito tarde y ya mire cuando lo estaban generando. Míralo, sí. Aquí te lo coloco. No, ese es gratuito. Ahí te lo coloco en el chat. Ya, y tú generas el código QR. Yo, por lo que yo, yo les recomiendo utilizar QR porque ese tipo de información, en primer lugar, es más moderna. Y en segundo lugar, mira qué tan fácil es. Sin embargo, pues, obviamente en la plataforma, este video particular va a estar muy claro y sencillo para que ustedes lo puedan volver a producir. Ahora sí miremos otros códigos QR. ¿Ok? Listo. Mira. Este es otro programa, también gratuito. Aquí le coloco en el chat. Este programa, QR Code Generator, es bien interesante este programa porque te permite crear QRs, pero ya con un formato establecido, con unos marcos, mira aquí está, con unos marcos más bonitos y más atractivos. A la vez, también te trae otras formas de crear QRs, porque hemos visto el de dirección, el de vicar, el de texto, el de correo, el de SMS, el del Wi-Fi, pero también ya tiene para Bitcoin. Tiene también para enviar o leer mensajes de Twitter, mensajes de Facebook, enviar archivos PDF, como también archivos de música. Y aparte de un app store, o sea, enviar algún programa o alguna aplicación para sistemas o teléfonos iOS, también tiene para que se pueda enviar imágenes, varias imágenes a la vez, solo leyendo el código QR. Supongamos que nosotros vamos a hacer un código aquí, mira, un URL, o sea, enviar una dirección. Yo le voy a enviar a usted esta dirección. Mira, genero el QR, simplemente dando Enter, y acá en la parte derecha, antes de descargarlo, yo le puedo colocar un marco. Ese marco te dice, mira, ScanMe, mira, este otro, ScanMe. Son novedosos. Esos tres son gratuitos, ¿sí? Los otros ya son pagos. Pero ese marquito tú también lo pudieras hacer en otro tipo de aplicación. Mira cómo lo estoy indicando allí. Tú puedes hacer así como regalo, por ejemplo, ahora para Navidad, un video de Navidad, como regalo por un día de cumpleaños o una festividad, etc. Así se maneja de la misma manera que vimos en la anterior, ¿sí? En esta dirección. Y vamos a ver otro, también se lo coloco acá en el, en el, en el, este, este programa, el QR Code Monkey, a mí me parece de los más interesantes, porque yo puedo generar códigos como este, mira, códigos. Como este, como este ejemplo que les hago aquí, mira, con mi logo en el centro y de colores. Entonces, en este, vamos a ver cómo se procede. El QR Code Monkey, también se coloca la dirección. Y mira que aquí en la parte intermedia tiene, mira, para hacer dirección, para crear uno de texto, de email, de teléfono, SMS, todos los que hemos visto. Y aquí se coloca la dirección. Por ejemplo, voy a colocar aquí una dirección X, o voy a colocar nuevamente, este del video, el video de esta ciudad, lo coloco aquí, y mira, puedo escoger colores. Doy clic aquí en esta paleta de colores, y yo recomendaría utilizar dos colores. Sí, también los puedes cambiar los colores. Dando clic en la, en esa misma paleta de colores, los puedes cambiar. Aquí, está, hasta aquí podemos dar clic en generar código, crear código. Y mira, te hace rojo y azul, como le indicamos. Pero hay que tener en cuenta que, pues lo tradicional es que el código QR sea negro. Pero acá lo puedes hacer en colores, que puede ser alusivos al logo, o alusivos a la empresa, o alusivos al tipo de informe que estás haciendo. Sin embargo, vale la pena aclararte que es muy importante trabajar tonalidades oscuras, porque cuando lo imprimas, si es muy tenue el color, a veces el celular no lo lee. Y si quieres colocarle una imagen, puedes dar clic en añadir imagen del logo, y puedes subir, mira aquí, en la opción, usar imagen, yo voy a subir mi logo. Yo lo tengo en descargas, yo lo tengo por acá, mira, el logo de mi empresa, lo subo, y le digo que genere el código. Ahí está. Lo puedo descargar, o simplemente le hago un recorte, y ya tendría ese código fuera, con el logo. Además, si quieres, puedes utilizar los logos tradicionales, el logo de YouTube, mira, el logo de Facebook, de Twitter, de Printer, etc., o de un correo, por ejemplo, Gmail, si fuese un correo, o de WhatsApp, y genero el código. Simplemente que tenga el logo. Y hay una opción acá, que te puedes dar cuenta aquí, se puede marcar, y es para que quite, y lo deje en cuadro, el logo. Míralo, la diferencia. Entonces, tú miras, si lo dejas con fondo blanco, o sea un fondo transparente. ¿Tienen alguna pregunta? No, pero sí. Genéreme un código QR que me lleve a la página. Necesito, ojo lo que necesito que me haga. Necesito que me generen, en este aplicativo. Ahí está la dirección, y se la envíe, muchachos, al chat. Necesito que me genere el código QR que me lleve a la página web de Colacteos, y que tenga el logo de Colacteos aquí. Hágalo para yo, para que usted me lo presente en la pantalla, y yo a ver si está bien. Hágale, juez. Tres minutos para ello. Tres minutos para ello. Les informo ahí en el chat, les acabé de colocar el link para la asistencia. Entonces, recuerden, antes de finalizar la clase, por favor, diligenciar el formato. Listo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Con el permiso suyo, me retiro, profe. Muchas gracias. Feliz día para todos y todas. Gracias. 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 Listo, profe, ya lo tengo. Gracias. 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 Qué pena. Dale coordinador de costos. Que no me sé los nombres. Qué pena con usted. Tranquilo, profesor. Cuestión, crédito. Ayúdenos. No, no, no. Sí, señor. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Entonces, continúo. Vamos a mirar ahora cómo se hacen revistas virtuales. ¿Cómo se hacen revistas virtuales? Yo le voy a colocar aquí un pequeño ejemplo, un pequeño ejemplo que hicimos ayer con los compañeros. Gracias. 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 Dele clic en su celular a ese a ese link que le envié. Mírelo. Ahí lo comparto. Mira de chévere. Esta propaganda se la quita. Y usted con el dedo puede pasar las hojas. Mire. Con su dedo en el celular. Mire. O con las flechas. Mire. 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 Fire. Mire. Gracias. Gracias. Voy a, voy a mirar cómo se, cómo se realiza esta revista, ¿ok? Para hacer revistas virtuales o libros, como tienes aquí ese ejemplo, lo trabajamos así. Para hacer revistas virtuales, el proceso es el siguiente. Nosotros vamos a partir de que tenemos un documento hecho en Word o en cualquier graficador donde podamos elaborar pues lo que, lo que queremos presentar. Incluso a nivel de las oficinas, uno tiene el manual de funciones, tiene el informe anual, el informe semestral. Tengo un álbum de fotos, tengo un documento que, un documento de importancia a nivel personal o de la oficina. Mira, te estoy colocando este ejemplo. Yo este, este documento, yo lo tengo originalmente en, 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 en InDesign, ¿sí? Donde nosotros presentamos las unidades de estudio de, de, de Power BI o de Power BI y esto nosotros lo podemos hacer revista para que la gente lo vea mucho más elegante y más bonito. Entonces, ojo, el objetivo es tener la información editable, pero no importa el programa, lo que interesa es que si lo quieres convertir a electrónico o a Flip, necesitas tenerlo en PDF. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que yo esto lo hice en Word y lo pasé a PDF. Ya teniéndolo en PDF, nos vamos a ir a la siguiente página. Este, esta es la página, la voy a trabajar en español. Esta es la página, Flip HTML5. Se la voy a colocar acá en el, se la voy a colocar acá en el chat. Este aplicativo es gratuito. Usted puede crear una cuenta o debe crear una cuenta. Preferiblemente, trabajarla con cuenta de Facebook o de Google. ¿Cuándo él le empieza a cobrar? ¿Cuándo usted va a crear una revista de más de 35 hojas? O un libro de más de 35 hojas. Pero a veces, yo le recomiendo, es dos cosas. Una, que sus documentos los puede dividir. Entonces, crea PDF 1, 2 y 3. Como decir, volúmenes. Para que no debas de pagar. Pero, si, si, si quieres, si quieres tenerlo todo, yo te recomendaría que el pago es bastante económico de este aplicativo. Si, aproximadamente en este momento está en 25 o 30 euros al año. Estaríamos hablando en dinero colombiano, unos 200 mil pesos, pero el año. Y puedes tener hasta 99 libros o 99 revistas, no importa la cantidad de hojas. ¿Ok? Entonces, hay veces que hay compañías, hay empresas que tienen mucha documentación. Esto sería clave trabajar. Entonces, iniciamos sesión. Y usted tomaría, en el caso mío, mira, yo tengo Google o también tengo Facebook. La voy a iniciar por Google. Y le asigno mi cuenta de correo. Coloco la contraseña, obviamente. E ingreso. Listo. He trabajado yo, durante mucho tiempo, este aplicativo. Mira, en algún tiempo de alguna universidad, yo fui decano. Y yo hacía las revistas mensuales de lo que pasaba en la empresa, de lo que pasaba en la institución, en la universidad. Que los estudiantes viajaron a no sé cuándo, una estudiante destacada, alguien que cantó, hasta algún accidente que hubo. Todas las noticias. Y yo lo hacía revista. O sea, lo hacía en Word. Lo pasaba PDF. Lo hacía bien. Lo diseñaba muy bonito. Y luego les pasaba la revista a todos los estudiantes y a todos los profesores de la facultad. Para que estemos informados de que qué ocurrió y qué se hizo en el mes. Con un, con una maravilla, digamos, o con una filosofía importantísima, que es que lo que usted no escribe, oígame bien, lo que usted no escribe se olvida. Entonces, por ejemplo, en la compañía de ustedes se puede hacer toda la información de lo que vamos trabajando en cada sección o en toda la empresa. Entonces, vamos a tomar una opción que dice, o usted en la parte izquierda va a dar clic donde dice mis volteretas. Y le va a aparecer la opción nueva carpeta. Ahí en nueva carpeta es como decir el stand o el pedazo de la biblioteca que yo voy a tener mi información. Yo puedo tener varios stands. Entonces, voy a crear nueva carpeta. Y le voy a colocar aquí ejemplos de libros. Como yo le puedo colocar aquí libros financieros, libros de procedimientos, revistas informativas, etc. Coloco una categoría, aquí no importa. Yo le voy a colocar coleccionables. Y puedo colocarle una descripción para que me puedan hallar fácilmente a nivel de internet. Y le digo crear. Ahora, le va a aparecer esta opción donde usted dice agregar libro. O voy a crear un nuevo libro. Damos clic en esta opción de crear nuevo libro. Y mira que ahora ya te aparece la opción de subir el PDF. Das clic. Das clic en subir PDF. Y vas a traer donde está tu archivo PDF, del cual ya habíamos hablado en la parte previa de este video. Damos clic. Traigo el archivo PDF dándole a abrir. Y mira que él lo está subiendo. Depende del tamaño del archivo, se demoraría. Este archivo tiene unas 18 hojas. Cortaré la grabación de este video hasta que lo cargue. Nosotros, pues aquí en nuestra clase, estamos mirando que él lo va a convertir. Si quiere, le voy a pasar, mientras mi sistema lo sube, le voy a pasar al WhatsApp, la revista esta de Colacteos, para que usted lo haga. ¿Sí? Ya se la voy a pasar. Ahí se la pasé para que usted la baje. Y usted mismo pueda hacer esa revista y enviarla a todos los amigos, familiares, para que compren esos productos. Aquí yo todavía no acabo de subir mi archivo, ya lo está subiendo, acabando de convertirme, por ejemplo. Y mira, ya está hecho. Vealo. Le quitamos este comercial. Aquí quitamos la página. Si te puedes dar cuenta, cuando yo hice esto en el graficador, mira, que la página tiene, en parte de la página tiene la gráfica. Esto lo hace bonito. Esto lo hace exquisito. Esto lo hace exquisito en el diseño. ¿Sí? En la parte izquierda tenemos información. Damos clic en la parte izquierda, para que el título, ¿sí? Yo lo puedo acomodar. Y yo aquí le puedo colocar, eh... Diplomado. Power. B. Ya con mayúsculas. Ya con mayúsculas, como quiera. Aquí puedo hacer una corta descripción, también para que me localicen por internet. Este diplomado se dicta de manera virtual o manera presencial. Palabras claves, también para que me encuentren, por decir algo. Digo cursos, diplomados, ¿sí? ¿Sí? Mi sigla, profiler, etcétera. Y le digo aplicar. Entonces, cuando la gente abre el archivo, va a decir la información que yo le he colocado. En templates, puedo utilizar yo... Date cuenta que este trae los botones abajo. ¿Sí? Para que la gente lo pueda ver más grande. Mira. Para que lo pueda ver más grande. O lo pueda acercar o alejar con los dedos en el celular. Todas las páginas. O que él vaya volteando automáticamente. Como si fuese un video. Míralo. Mira. Él voltea automáticamente. Aquí también, aquí también puedo ubicar la hoja. Este, esta revista tiene 20 hojas. Entonces, yo le puedo adelantar por acá. O la puedo regresar. A la vez, como lo tienen los comandos a cada uno de los lados. También lo puedo descargar. Perdón. Lo puedo compartir. Mira. Redes sociales. Aquí está el QR. Y lo puedo compartir con mi gente. Por medio de, de cualquier red social. Y a la vez, también puedo descargarle el PDF. Puedo verlo también en página completa. O en pantalla completa. Doy escape para salir allí. Entonces, estos botones también pueden cambiar su posición. Aprovechando esta opción template. Mira. Entonces, si yo tomo esta otra opción. O alguno de estas que hay aquí. Y le doy a aplicar. Mira que los botones han cambiado. Los botones se han colocado arriba. Y acá está. Es el número de hojas. Es el modelo simplemente. Aquí, en esta opción del estilo. Le puedo colocar un fondo. Y mira. El fondo ha cambiado. También yo lo. Yo le puedo subir un fondo. Yo le puedo colocar un fondo. ¿Ok? O ese. Dinámica. Escenas dinámicas. Estas hojas. Que caigan. Que caigan. Mira. O estas goticas de agua. Ok. Entonces. Voy a colocarle este. Este. Y este de avanzado. No lo voy a explicar. Porque en realidad. Es complicado. Es complicado. Ya. Porque aquí toca programar. ¿Sí? Y dar indicadores. Etcétera. No. Que no es necesario. En realidad. Y la dirección de esta revista ya está aquí. Mírala. Aquí en la parte superior. Aquí está. Entonces yo puedo copiarla. Esta. ¿Sí? Y mire. Y se la voy a enviar a usted. Por el WhatsApp. Entre desde su teléfono. Y mire el catálogo de mi curso de PowerBuy. ¿Sí? También lo puedes ver aquí por el computador. Te lo he enviado al. Te lo he enviado al. Al chat. Dime. Sistema de gestión. De gestión integrado. Qué pena. Profe. Disculpe. Una preguntita. Eso es interactivo. ¿No? O sea. Para que las personas lo puedan ver. Tiene que. O sea. Tendrían que tener acceso a internet. ¿No? Correcto. Sí. Tiene que tener datos. O sea. O sea. Nosotros no lo podemos descargar. Y enviarlo. Para que ellos lo puedan abrir de esa forma. Porque se bajaría en PDF. Claro. No. Lo que pasa es que. Lo que pasa es que. Tú lo abres. Es que tú lo abres en el teléfono. Te queda. Es interactivo. Lo abres en el computador. Es interactivo. Y. 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 Todo mundo tiene datos. Vea. Yo le aseguro. Hay gente que deja de comer. Y tiene datos. Te lo aseguro. Así que a eso no le. No le tengas temor. Pero profe. Disculpe. Una pregunta. Si uno los quisiera enviar. Envíase el link. No. Envía el link. Correcto. No te olvides. Que este es. Ah. Es una revista. Bueno. Ah. Ya. Lo lees bien bonito. Lo lees bien bacano. Pero cuando le dé la opción bajar. A él. A esa persona le va a bajar. Es el PDF. Porque lo real. Es el PDF. Ah. Ya. Profe. Gracias. Con gusto. A ver. Necesito que me hagan el catálogo. O hágame un libro usted. Tres minutos para ello. Hágame un libro y me lo muestra. Así como hicimos el QR. Gracias. 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 ¿Hay alguien que la hizo ya? ¿Alguien la puede mostrar o compartirla? a ver, veamos esto. ¡Ah! . ¡Chévere! Muy bien Muy bien muchachos Excelente ¿Cómo vamos? ¿Va siendo productivo el diplomado o no? Sí, profe Vale Entonces Continúo con otro tema ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok Vamos a mirar Entonces muchachos Bueno, aquí yo voy a salir Ya miraron como es Y sale de su usuario Ahí queda grabado Si nosotros Tenemos Ojo Hacemos en Word Y tenemos por ejemplo El manual de funciones Pero no tiene una buena portada Entonces hay que hacer portadas Yo les recomiendo Este programa llamado Porterin ¿No? Este programita Les va a ayudar a hacer portadas Profesionales Aquí le coloco La dirección Este programa Mira Tú vas a la parte Tú vas a la parte Final Porque tiene mucha propaganda Y mira esas portadas De bonitas Si quieres Puedes registrarte O simplemente Tomas una Por decir algo Voy a agarrar esta Y puedo Tranquilamente Cambiarle las cosas Por ejemplo Aquí le voy a colocar Collector O estados financieros También puedo cambiar La foto Puedo subir Una imagen Ah Pero tendría Tendría que estar logueado O sea Tendría que tener Tendría que tener El usuario ¿Ok? Tendría que tener El usuario Para subir la foto No No entro Simplemente Para no Para No gastar tiempo Y si estás Y si estás Registrado Pues tú lo puedes Bajar desde aquí O Simplemente ¿Qué haría yo? Te recomiendo Tú haces todas las cosas Acá Tú haces todas las cosas Aquí le puedes Aumentar textos Le puedes hacer Truquitos y cosas Por el estilo Y luego haces El recorte No te olvides Que Yo te indicaba Esta herramienta De recortes ¿No? Esto Y listo Y yo ya tendría La guardo Y yo tendría Ya En mis descargas Una buena portada ¿Listo? Mira Y esa la pongo De primera hoja Y procedo A hacer el libro O la revista Facilito Que haces Buenas presentaciones Esto es Posterín Yo les indiqué A ustedes Cómo se bajan Videos De las redes sociales Sí, por favor Sí, ¿no? Perfecto Miremos Miremos Chicos A ver Qué tema Tengo aquí Qué tema Tengo Colgado Con ustedes Porque con ustedes Ha sido Muy fructífero ¿No? La agarran suave Quitamos Cosas De una foto Sí Efectos De fotos Y fotomontajes Sí, ¿prope? Perfecto Listo Entonces Chicos Mira Nos hace falta Búsquedas lógicas En Google Le voy a indicar Sucede que Para poder uno tener Profe El de bajar Los videos Fue de YouTube De redes sociales No No hemos visto Ah, ya Lo que sucede Es que Verás Ese Se llama Save Before Net Claro que en el video En la En la plataforma Ya lo subí completo ¿No? Es por ejemplo Que Bajábamos de YouTube Con SS Pero lo llevaba Este programa Entonces Si tú estás activo En Facebook Me 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 Explico Tú llegas Y te Y te Y te Entras a tu cuenta De De Facebook O te entras A tu cuenta De Instagram En el computador Y después Activas El programa Este Lo activas El programa Lo pongo Acá En la Lo activas El programa Y entonces Mira que Ahí están Las opciones Para bajar De Twitter ¿Si? De Vimeo De tal Entonces Si tú estás En YouTube Ahí ya Colocas La dirección De ese video Que estás viendo Aquí La pones la dirección Y descargas Y ya Ya Listo Gracias Vamos a mirar Las búsquedas En Google Verán Lo que pasa Es que Hay que tener en cuenta Algo bien importante La internet Apareció Óigame bien La internet Apareció En 1945 Finalizando La segunda guerra Mundial Entonces En la internet Vas a encontrar Mucha información ¿Si? Y dicen Los conocedores Que del 100% De la información De internet El 45% Es vieja Y dicen Y dicen Que el total De información Verdadera Es el 27.3% ¿Por qué? Porque en internet No todo lo que encontramos Es correcto O es lógico O mejor Es certero Entonces Hay que uno Tener unos comandos De máquina Para poderlo entender O mejor Para que Google El famoso Doctor Google Me entienda Debes de entender Que Google Es una máquina Entonces Yo tengo que decirle A él Que es lo que quiero Pero de una manera De una manera Más puntual Pero la forma De comunicarme Con él Es con lenguaje De máquina Entonces Mira Voy a hacer Yo ejemplos Aquí Y así Y así Como yo hago Este ejemplo Tú puedes hacerlo Con cualquier tema De tu profesión O de lo que tú quieras ¿Sí? Por decir algo Quiero información Sobre la Célula Y al darle click Así Digamos A lo brusco Mira Él me dice Que hay 107 millones De resultados Perdón 170 millones Míralo 170 millones ¿Y qué hacemos nosotros? Bien calabazos Cogemos el primero Que está aquí ¿Y quién le dijo Que esto es lo correcto? Entonces Vamos a mirar Unos Unos comandos Que nos van a ayudar A que Google Nos entregue La información Un poco más precisa Mira Vamos a ver Hay un comando Que se llama Ajim Hitle Aquí se lo pongo En En el En el Y doy enter Yo Y mira Ya me dice 421 mil Es muy diferente A 170 millones De informaciones Sobre ello Aquí ¿Qué le estoy diciendo? Por favor Señor Google Solo Búsqueme En el mundo Donde el Título Sea la Célula El Título Y ahí Empiezo a reducir Información Más precisa Mira Hay otro Comando Que se llama Ajim Text El Ajim Text Ahí lo Coloco En el En el En el En el En el En el Ajim Text Le estoy Diciendo Me aparecen 498 mil ¿Qué le estoy Pidiendo ahí? Le estoy diciendo Que me busquen El mundo Dentro De las Páginas Que me Hable Sobre La Célula Dentro De las Páginas Otro Comando Cite Dos Puntos Co ¿Qué significa Eso? Lo Coloco En el Chat ¿Qué le estoy Diciendo Que me Busquen Sobre La Célula Pero Solo En sitios De Colombia Un Millón Novecientos Setenta Mil Informes Hay Si yo Quisiera De España Sería Dos Puntos ES España Veintidós Millones Si yo Quisiera De Ecuador De Ecuador 599 Mil Si yo Quiero De Francia 178 Mil Eso De Los Dominios De Los Países Lo Puedes Encontrar Así Mira Aquí Están Todos Los Dominios De Los Países Aquí Hay Varias Páginas Sobre ello Afganistán Albania Australia Bélgica Canadá Chile Colombia Si quieres Te pongo También Te coloco Este En El En El Chat Te coloco Donde Encuentra Los Dominios Y Así Encuentra Información Por País Ok Sigamos Acá En Los Comandos Yo También Puedo Indicarle Al Sistema Que Me Ubique Mira Les Decía Al Principio Que La Información De Internet Arranca Desde 1945 O sea Que Información Vieja Yo Le Puedo Decir Al Sistema Que Me Encuentre Desde El 2015 Dos Puntos Al 2021 Y Mira Ya Son 107 Mil Resultados O Yo Le Puedo Decir Que Entre El 2020 Y 2021 No Más 10 Millones De Resultados Pero Yo Le Empiezo Ya Si Quiero Yo Puedo Ir Agregando Cosas Como Por Ejemplo Cite Colombia Entre El 2020 Y 2021 Sobre La Celula Encontramos En Colombia 43 3000 Lugares Y También Le Puedo Decir Allí Intitle Ahí Ya Se Me Alocó El Computador Mira Allí Intitle La Tornado Célula, Filetite, Filetite, que me busque información en Word ya, hecha en Word. ¿Para qué? Para yo únicamente bajarla, ahí se la pego. Aquí también le pego, por ejemplo, lo de los años, ¿no? Se tiene que colocar el año inicial, dos puntos, el año final. Ahí lo pongo. Y mira este, que me traiga archivos solo en Word. Él me dice, hay 2,390 documentos en el mundo en Word sobre la célula. Y mira, simplemente das clic y como te puedes dar cuenta, mira, ya lo descargó. Ya ni siquiera entras a las páginas, sino ya te baja un documento en Word para que tú puedas copiar y cambiar. Ya está toda la información. También puedes hacer, puedes encontrar archivos en PDF. Usted ya sabe convertir. PDF. Mira, 720,000 ahí en el mundo sobre la célula. Coges este primero, él lo abre. Y tú miras si es bueno o no. Ve, ah, me pareció bueno. Lo descargas. Mira, clic. Ya está descargado. Regresas y vas por otro. Mira otro. Y así sucesivamente. Lo mismo también vas a encontrar PPT. ¿Cuántas presentaciones usted se ha matado haciendo? Eso ya está en el mundo. Eso ya está, muchachos. Otros ya se mataron. Y yo como usted de sistemas, y soy diplomado en ofimática, yo llego y mira. Yo llego y lo bajo, ve. Ya está el PPT, para que yo lo cuadre y le ponga el nombre mío, si quiere. Mira. Ya está. Ya sí hay de procedimientos, de leche, de ganado vacuno, de gatos, de perros, de todo. Pero sabiendo uno, sabiendo uno buscar correctamente. Preguntas hasta allí. Bueno. Y existe, ya existe, muchachos, finalizando. Pero, mire, usted en Google, usted en Google, escribe únicamente esto, mira. Académico. Entra. Al escribir académico en Google, te aparece esto, Google Académico. Ahí das clic. Y aquí encuentras el libro que quieras, la revista que quieras. Debes de tener en cuenta que en Google Académico solo se va a encontrar libros y revistas que estén registrados. Acuérdese cuando en el estudio nos decían, cite el ISBN, el ISCN. Usted sabe que el ISSN es de revistas. Y el ISBN es de libros. Entonces, simplemente acá colocamos, mira, producción de leche. Bovina, materna en México, en Colombia, vacas en Ecuador, total. De leche, bovina. O sea, y estoy tocando un tema de los de ustedes, pero yo no entiendo nada, ¿no? Entonces, mira, aquí te aparecen cuantísimos libros sobre eso. Vea. Mira cuántas páginas de cuántos libros sobre eso. Y aquí ya bajas el libro directamente, velo. ¿Quieres este libro? O este. Vea lo PDF. Te da clic. Y ahí baja ese libro. Vea lo libro. Ah, este ha sido una revista. Mira. Lo bajas. Y si tú llegas a tus informes, yo les decía a sus compañeros ayer, esos informes que usted hace para la gerencia, para la junta directiva, usted puede coger ese libro que vimos ahorita, o este, por decir algo. Y yo estoy haciendo un informe mío de mi trabajo. Y entonces, mira, yo le voy a colocar un pedacito de este libro. Así como en la sabana de Bogotá, si dedicanos en qué tal, lo pego yo este pedacito en mi texto, en mi informe, y lo cito. ¿Cómo se cita? Aquí está, velo. Citar. Das clic en Citar, y aquí está en APA. Solo es Control C y Control V. El pedazo de libro que pusiste en tu informe, lo estás citando como APA, o como ISO 690 o MLA. Tú lo citas y mira que tu documento va a tener mucha más certificación intelectual y va a tener mucho más credibilidad a la carreta que tú siempre echas. Esto yo lo aprendí en el doctorado. Ya, hermano, después de haber estudiado tanto, me dio piedra, muchachos. Me hubieran dicho esto cuando estaba en el pregrado, que salía más, salía yo más culto. Pero bueno, pero se la cuenta usted así. Quiero, muchachos, hasta ahí sería la clase de hoy. Quiero comentarles y quiero pedirles un grandísimo favor. Hay que entrar a la plataforma y ahí ya hay una tarea para el día 30 de abril. De 30 de noviembre, perdón. Pero entonces, esa tarea, aunque es para el 30, sacará tiempito y hágala. Hay que hacer una hoja, un membrete. Ahí está la explicación. Hay que hacer un membrete, hay que ponerle el logo, hay que ponerle la firma suya. Hay que hacer un documentico ahí de una hoja, no más, con diferentes tipos de letra. Y el próximo jueves ya arranco Excel. Durante dos sesiones vamos a trabajar Excel avanzado. Tendrá usted a la mano un archivo suyo que le dificulte manejarlo. Y yo con un archivo mío les voy a ir indicando. A la vez, también les digo que en la plataforma entren, porque varios no han entrado aún. Entra en la plataforma, póngale la foto, porque es una exigencia del ministerio. Y por favor, colóquele el correo correcto. Coloque donde dice apellidos, apellidos, porque de pronto está cambiado. Los nombres o los apellidos, porque esa fue la novedad, como nos mandaban de confamiliar. Pero usted no es José Luis, sino Luis José. Revise que esté bien en la plataforma, porque si no, tiene problema luego cuando le salga el certificado. O le salga el diploma de diplomado. Eso es, señores. ¿Tienen alguna pregunta? O dejamos por hoy ahí. Profe, ¿me podría enviar el link para entrar a la plataforma? Porque no, no pude ingresar. Ah, perfecto. Ya le enví. Este es el link de la plataforma. Y te voy a colocar, ahí les voy a colocar también, muchachos, para que lo vean. Segué. 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 Sí. Él, él, en cualquier momento, mira las preguntas. Él va a colocar un espacio de tiempo por decir algo. Diría, el jueves yo atiendo las preguntas. Ahí está, señores, también el link del video, cómo manejar la plataforma. Y listo. ¿Alguna inquietud más, muchachos? No se olvide de colocar la asistencia también. Profea, me salió a tu seponio. No te entendí, Sara. Que a mí me salen datos erróneos. Ah, no te olvides que el usuario, el usuario es la cédula sin puntos ni espacios. Y la clave, y la clave es Colombia punto cero uno. Ojo, Colombia es, va con mayúscula, punto cero uno. Si no entra, me escribe por favor a mi celular y yo le revisto ahorita que llego a la oficina. Trescientos uno, cuatro veinte, cincuenta y uno, treinta y dos. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, chicos, les agradezco mucho. Que Dios los bendiga. Estamos en comunicación. Lo que necesiten, estoy presto a atenderles. Y si Dios permite y nos da vida y salud, el próximo jueves nos vemos en clase. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. ¡Gracias!